Debido a la inflación en el país, los productos de la canasta básica han elevado su precio en México. Algunos son el huevo, leche, aceite, carne, frutas, verduras, entre otros. Está poco caro, subió bastante. El huevo, la verdura, más que nada todo, todo está un poco caro. En febrero de 2023, los costos aumentaron 0.56%, por lo que la inflación anual se moderó a 7.62, menor que el año pasado, pero aún por debajo de lo esperado por el gobierno federal. Comerciantes expresaron su opinión con respecto al alza en el precio de algunos productos y aseguran que a la gente ya no le alcanza como antes. A la gente no le alcanza para el consumo. Y las vejas bajan por lo mismo de que no hay dinero, no alcanza. Sí, a veces si lo vemos muy caro tampoco no lo consumimos porque, pues aquí va cómo le podemos dar a la gente. Es lo que he notado este año, empezó la clientela muy baja, como que, o sea, aquí el precio se ha mantenido, pero a lo mejor los sueldos ya no alcanzan para tanta carne. Es una realidad que el precio de algunos alimentos incrementó y que afecta a la economía de las familias mexicanas. Pues sí, el pescado lo hemos disminuido por el alza en los precios, sí, sí, claro que sí. Un poquito de aumento, pues la verdad, pues nada más hay que desembolsar más, pero pues en sí seguimos consumiendo lo mismo, pero pues sí ha estado un poquito elevado todo lo demás. De acuerdo con la canasta Profeco, de abril del 2022 a enero del 2023, los alimentos con mayor aumento fueron jitomate, papa, naranja y chiles frescos, mientras que limón, cebolla, manzana y pollo disminuyeron su precio. Reportó para Canal 6 TV, Alejandro Lemus.